Donde esta el chele, donde esta el chele? Oye, como el camion que se roja el ching para acá Bueno, sale disparado en la porta Rayner Torillo Nos sigue Franklin, Franklin es otro Y allí está un ching, ching, ching Ay, 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 ay Mientras tanto, se reparte la tercera cuarta Quinta y sexta posición, y Sando Rosario El chele, Vito Domínguez, Pikachu Ay, se fue al piso, Vito Domínguez, Pikachu Y Sando Rosario está tercero Agente del piquilipín, estamos uno y dos Rayner Torillo La femenina, a la próxima Bueno, despegado Un ruidor, agente del ensayo La fe de Santo Domingo con la mecánica De Gregorio y Rubén Fernández Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Rayner Torillo es domina Domina Rayner Torillo Está Franklin, está segundo Ay, 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 ay Se acerca el Sando Rosario Se acerca el chele Con la mecánica de Héctor Reis Vamos a ver qué pasa Faltan todavía varias vueltas Se acerca el Sando Rosario Se ve ahí en la frenada Franklin A ver el chele Esta es la categoría de la grafis Héctor La gente de la grafis de Taramecanica Se le acerca Se le acerca a Franklin A Rayner Torillo Se le acerca Se acerca también el Sando Rosario Cuando faltan pocas vueltas Rayner Torillo domina Sale con todo Está ganchadito Viene con todo El Sando Rosario Se fue al piso Franklin El Sando está ahora segundo Se le acerca Se le acercará a El Sando Se le acerca el chele Ay, adecito Yamaha Tenía una buena puesta a punto Pero se le fue el piloto al piso Tomé a Rayner Y se fue al piso Ay, le hicieron los despedos Y se fue al piso A Rayner Torillo Se le acerca a El Sando Rosario A Rayner Torillo Tiene presión Un poquito más Dejado Está en chére Presión, presión Para Rayner Torillo Presión, presión Mucha presión Hoy Le pasa a Rayner Torillo Le fatalizando Le fatalizando a Rayner Torillo Pasó Le pasó con la cuchilla Huele a sangre Esta categoría Se acerca el chére Se acerca el chére De Franklin A ver este en su momento El piloto de Benagrafi El piloto de Benagrafi Tiene un poquito Un poquito Le falta un poquito A la pasada del chére Mientras tanto El estandita El estandita de Santiago Pasó Y se despegó Lizando Rosario Lumena Rayner Torillo Está segundo Tercero Está Franklin Ayer el chére Que se aire la frenada Anda con todo Anda con todo El chére Franklin Javier Piloto de Benagrafi Y si Un categoría Ángeles Llegó el chérere Ya está ahí Ya está ahí El chére Ya está Ya está Ahí está Chiquilín Chiquilín Está cuarto Le vamos a marcar La última vuelta Última vuelta Alizando Rosario Última vuelta Raimler Torillo Última vuelta El chérere Víctor Domínguez Pikachu con problema En su pasola Ahí está Lecito Yamaha Que tenía una buena Puerta Junto En su pasola Amigo De estos reyes Pero Víctor Rosario En la CST La negrita Blanca Y dice Vendo con todo Ahí está Polo Ahí está Polo Con la mecánica Yo creo que Estaba Santigoco Ahí en la caza También Eri A recibir La bandera Cuadro Revisión Revisión Revisión